¡Cambio! ¡Vamos, mira! ¡Segundo! ¡Segundo! No le des de beber al caballo antes de que coma. Ha hecho un viaje fatal. Ahí. ¡Eugenia! 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 Pero es que tampoco me vas a dejar entrar a mí. Te juro que yo no tengo la culpa de nada. No sabes qué viaje me han dado esas bestias. ¡Secuestrada! ¡Me quieren secuestrada! ¡Señora! ¿Qué? ¡Su marido! ¡Está en su marido! ¡Hombre! Y con un heladito. Siempre gastando dinero. ¡José! ¿Qué? ¡Oye! ¡Combinado! ¡Buenísimo! ¡Crocanti! De nada con chocolate. ¡A la mierda! ¡Se acabó! Yo no aguanto más. Me voy a un hotel. ¡Segundo! ¡Búscame un taxi! Ya está ahí mi padre con el notario. No, muestra. Menos lo que hago yo con tu helado. ¡Segundo! ¿No te he dicho que me busques un taxi? Con lo sucio que está el coche. A ver cómo me lo como ahora. ¡Segundo! Cuando le des de beber al caballo. ¡Que el agua no esté muy fría! Porque puede coger una retención de orina. ¿Eh? ¿Lo entiendes? ¡Voy! ¡Venga, vamos! ¡Ah! Oye, es que se me olvidaba. Tráele un huevo. ¿Al notario? ¡A mi padre! ¡Tarugos! Gracias.